Y bueno, para hablar de estos temas, hacemos contacto ahora con el doctor Salvador Guerrero Chiprés, eres el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Muy buenos días, Salvador, ¿Cómo estás? Buenos días, Alexia, buenos días, Francisco, soy Ecoso, y les gusto saludar a tu audiencia. Igualmente, doctor, siempre un gusto platicar contigo. Por favor, coméntanos con estos datos, señalan que somos la ciudad más segura según la percepción ciudadana y las propias cifras del Inegi. ¿A qué se debe esta percepción ahora, doctor? Bueno, hay un conjunto de muy importantes contribuciones que se han realizado, por supuesto, desde la propia ciudadanía que denuncia, que tiene la confianza de denunciar, y desde el gobierno que ha desplegado una estrategia integral de seguridad, y con integral me refiero a una capacidad primero de diseñar políticas públicas dirigidas a atender las causas o algunas de las causas que están relacionadas con precisamente el incremento o la disminución de la violencia y violencia y violencia y agitiva, programas sociales. Número dos, hay una capacidad de vigilancia sistemática, de coordinación, de supervisión diaria, que en este caso encabeza la doctora Claudia Sheinbaum en el gabinete de seguridad, como en ninguna otra entidad en el país, y eso nos consta en el Consejo Ciudadano porque nos hemos invitado muchísimas veces a este gabinete de seguridad y vemos los efectos de esta coordinación. Número tres, hay coordinación a nivel local y federal, así como un trabajo colaborativo entre diversas instancias del gobierno de la ciudad, particularmente la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia. Y además se ampliaron las facultades de investigación de la policía y se profundizó la operatividad concreta, específica, en calles y también en los gateos, tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y todo ello está resumiendo precisamente los resultados de los que estamos hablando, una disminución de casi cincuenta por ciento en cuatro años en materia de incidencia delictiva que colocan a la capital nacional en la entidad más poblada, digo, entre las entidades más pobladas, la que tiene mejor resultado en materia de seguridad. Doctor Salvador, en un balance, digamos, ¿qué delitos todavía persisten o le preocupan a la ciudadanía de la capital del país? Bueno, por supuesto, todos nos preocupan todos los delitos, todavía falta mucho por por lograr, hay una inflexión profundizada, continua, que se que se vio en el año dos mil veintidós, falta, me parece, sí, seguir atendiendo con mucho cuidado el tema de la violencia familiar y de género, creemos nosotros en el Consejo Ciudadano que el asunto de la extorsión no solo a nivel local, sino a nivel continental, es de lo más severo, la extorsión telefónica en concreto, y también los fraudes, los engaños que ocurren también por la vía digital, a donde se han mudado de una manera muy acelerada, acelerada, perdón, especialmente durante la pandemia, así que me parece que ahí hay tres áreas muy importantes, extorsión, fraude, violencia familiar y de género, entre otros delitos, digamos, entre los patrimoniales, yo mencionaría también lo que ocurre en las colindancias con el Estado de México y Morelos, desde la Sala, que se ha hecho ya un gran esfuerzo con la Guardia Nacional de la Resencia, la Sala Ilegal, allá por las colindancias de Morelos y la Ciudad de México, y del otro lado, pues, y todo lo que ocurre en robo de transporte público, las colindancias con el Estado de México, que tiene un problema, me parece que serio, en materia de seguridad. Doctor, con esto que nos estás comentando, y con el apoyo que ustedes brindan desde el Consejo con el chat y la línea telefónica, están también notando que a nivel nacional hay una disminución, están viendo que hay aumento, ¿cuál es la preocupación de la ciudadanía en estos momentos? Fíjate que a nivel nacional, incluso el propio gobierno de México lo reconoce, la extorsión pues tiene un incremento, que menciona solamente que durante el año pasado hubo 10.340 carpetas de investigación abiertas por asuntos de extorsión, cuando el año previo, en 2021, hubo 8.828, es decir, hubo un aumento el año pasado de 17%, entonces a nivel nacional me parece que es un asunto muy importante, y creo que también en términos de percepción positiva, en todo el país hay una gran ventana de oportunidad para que mejore esta misma percepción, en la ciudad de México sí hay que señalar que ha disminuido 30 puntos porcentuales la percepción negativa en materia de seguridad, según los datos de Inegi, los datos duros de Inegi nos indican, había en el último trimestre, en 2018, 92% o 93% de la población considerada que era insegura la capital, y eso ha bajado prácticamente al 60% en el último poste, en el último trimestre, en el 2022, del propio Inegi, entonces, eso es lo que yo diría también, en el panorama local y nacional. Doctor Salvador, finalmente, quisiéramos tocar el punto del trabajo de las y los policías en la Ciudad de México, cuál es la percepción y sobre todo, cuáles son también las condiciones en las que están trabajando, que pueden ser muy distantes de las condiciones en las que laboran policías en el norte o en la zona Bajío de nuestro país. Bueno, por supuesto, la Ciudad de México, hay manera de documentarlo, es en este momento la policía del país, en términos del número de policías por cada seis mil habitantes, tiene el mejor número, ha aumentado el salario de la policía prácticamente el 45% va a quedar a finalizar este año con respecto al salario que tenía en 2019 de enero, y también se han desarrollado esquemas de reconocimiento de la dignidad de la policía. Así que creo que la Ciudad de México se está volviendo central en materia de policía, además tiene un liderazgo muy muy importante en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en Omar García Hacos, y también impulsado por supuesto por la deficiencia de la entidad política de la doctora Sheba. Entonces hay un conjunto de elementos que nos permite afirmar contra cualquier debate que pudiera ocasionarse que la Secretaría de México en temas de las casi de las tiernas pobladas, que en este momento es un modelo y es ejemplar, y le falta mucho, ¿eh? Ahí lo reconocemos todos, las autoridades, las empresas, la ciudadanía, falta mucho, pero sí hay un gran avance también. Perfecto. Doctor Salvador Guerrero Chiprés, nos compartes el número donde podemos contactarnos con ustedes ahí en el consejo, por favor. Sí, con todo gusto, es el 55, 55, 33, 55, 33, ahí abrimos la puerta para, pues, ser cuanto con tensión emocional y jurídica y también recibir lo que tiene que ver con algún reporte detallado de, de carácter confidencial sobre cualquier tipo de identidad que pudiera estar registrando en nuestro país, en particular en el municipio de México. Pues ahí está, 55, 55, 33, 55, 33, y doctor Salvador Guerrero Chiprés, como siempre, te agradecemos mucho por este tiempo para las audiencias de Radio Educación. Alexio Francisco, muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy, muy buen día. Igual para ustedes. Hasta luego, doctor. Hasta luego.